A su cumpleaños, este domingo 8 de septiembre, con nueva delantera, nuevo equipo, ingresas al equipo rojo. Ahora sí tienes que sacar el pecho por el equipo rojo, ¿ah? Y recontrapecho. Alejandra, entonces el domingo te nos vas a dar equipo. ¿Y cuándo vuelves? Es una semana de carrera, de domingo a domingo. Entonces vas a estar una semana bien pegadita a Mario Hart. ¿Por qué tengo que estar pegadita? Cada uno está en su carro, ¿no? Pero ahí de repente, tantos días que van a ver, en la noche, de repente pueden salir, comer algo, recordar viejos tiempos. No, no, no creo, ¿ah? Te va a extrañar toda esta semana Ernesto, entonces, acá. No, con Ernesto no tiene que ver, Ernesto es mi amigo, no pasa nada. ¿Qué hace si viene Mario Hart, te saluda por tu cumpleaños y te hace así? Ti, 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 ti. ¿Qué hace si hace ti, 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 Mario Hart? Él me conoce y sabe que le cae su cachetadón. El puñetazo y patada. Puñetazo y patada y todo lo demás. ¿Cómo te sientes en el equipo rojo? Bien, la verdad que me han recibido muy bien y definitivamente se han dado todo el esfuerzo que han hecho para que yo vaya al equipo rojo, ¿no? Me da muchísima pena porque extraño mi equipo verde, extraño bailar el Heartland Shake. No se esforzaron, Diana aclaró y día Carolina, sí, un aclare fuerte. En realidad creo que ha sido tema un poco de los nuevos que en realidad no me conocen, no les interesó nada, está como que en la luna, creo, ¿no? Hay varios, hay que meterle un par de cachetadas, ¿no? Bueno, Alejandra Baigor, que este domingo cumple 25 años, la va a pasar en Arequipa, hasta 10 minutos, sé incluso en qué local lo va a celebrar también. Me imagino que Mario Hart llegará a las 12 de la noche cantando. Con el regalito, con la torta, con el champán. Por favor, toda la gente del equipo estén atentos para que nos cuenten todo por Facebook. Eso, el día lunes va a ser la bomba. Yo creo que Alejandra sí vuelve con Mario Hart en este viaje, va a ser una semana, una semana que se nos va a Alejandra. De repente no les va a servir para reencontrarse. Exacto. Claro, porque saben que es un ambiente lejos de combate, lejos de la cámara, van a estar solo. Va a estar el papá de Alejandra, el hermano de Alejandra, de repente la familia puede interceder. Pero no se supone que, a ver, tú eres especialista en estas cosas, no se supone que ya la tienen clarísima los dos, como para que ya cada quien haya tomado su familia. Yo creo que en los sentimientos a veces uno no las tiene bien claras y puedes retornar con, yo creo que ellos pueden retornar. Aparte que está rechia ella, la has visto. Está rechia, está rechia. Ya han visto la pechonalidad que tiene Alejandra Baigorria y yo creo que... Ella siempre ha sido rechia.